qué fuerte esto es lo máximo que ha avanzado chat de mi vida y bueno vídeo para youtube ya vamos a ver hasta dónde lo dicho no estoy confiando mi loco estoy todo nervioso aquí con el corazón hecho para los que no saben en youtube en caso de que no haya llegado al final todavía estoy haciendo predicción a cada rato por cada 100 puertos y ya pues vamos a ver la señal de 500 no sé cómo va a pasar esto no sé si lleguemos a la exactamente la puerta mil tengo miedo espero que no se vaya el internet tengo miedo tengo miedo 510 no almorzado así que puede ser que me desmaye por no comer una cosa impresionante me desmayo me desmayo en 2 si pasa esto y si gano me vuelvo y millonario literalmente que tengo 5000 monedas recolectada 523 si quieres gris me tuve por mis huevos y justo apareció esa cosa 1.2 cada que hablas porque porque solamente un k si yo estoy reconectando 5000 a no mames como que conversión de hora nobs me estás jodiendo que mis nobs no son dinero de frente como no es vi a ya no quiero pierdo ahorita sabías tú que el 51% no están suscritos suscríbete por favor tengo que comer por favor suscríbete no estoy seguro te estoy sincero no sé no sé cuánto tiempo voy en los rooms te estoy súper sincero creo que ya dos horas o una hora una hora será porque supuestamente eso que solicen dos horas así que lo que sí esta es mi segunda partida de dors así que dos horas y media dice eso uno y media gracias chris son como tres horas ni cagando como ganas escuchando bien teniendo buen oído tengo los audífonos al máximo literalmente a ver si me paso la puerta mil o sea vuelvo al lugar donde estaba no en en doors normal y qué pasa si muero ahí qué pasa si muero ahí cagó el escáner puta madre o sea doble desafío primero dos horas tirarme dos horas y media haciendo esta pendejada y luego el desafío a pasarme el door normal no sé lo estoy agarrando cada rato lo interno de verdad me tranquiliza yo quiero el premio ese no el escarra no el rango eso muy pocas personas no tienen y por eso lo quiero todo sea por el emblema único que desgracia hacer un stream de doors un streamer que hace básicamente todos los días doors y no llegan ni a la puerta 1000 chinga tu cola bro hola loli estoy la puerta 623 eso es lo que pasó noventa y uno noventa y dos no veo nada para noventa y tres noventa y no vi ya motos ten la pre ya no veo una poronga eh o sea loli estoy vivo estoy vivo estoy vivo no me confíe no me confíe pasé de casualidad ok 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 uff puta madre pensé que había muerto pensé que ya estaba cagado pensé lo juro lo juro pensé ahí la cagé ahí si la cagé por ahora y ahora si el espíritu santo de doors no estoy muerto eh vegeta es el mejor youtuber eh vegeta es el mejor youtuber den la pre loli da la pre hazme la pre de 900 porfa ay 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 gracias loli no voy en 800 ay 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 Un diamante en la puerta 428 Ya fue, ya A 90 O sea, no quiero que vengas, ¿no? Pero quiero saber dónde estás Ay, chucha Una vez que termine esto, tengo que pasarme el door normal, ¿no? Bueno Yo solo quiero el emblema, nada más El único que me importa, lo demás, pito De la prisión, moots Ala, qué fuerte Ya vamos en la 900, ya no puede ser Ah, no, me paso Ahora ¿Me paso room, sí o no? Oh, no No puede ser Ya estamos aquí, chat Sí, qué suerte que no me mató No quiero morir No quiero morir, chat 911 emergencias Confío en ti que te lo vas a pasar Tú puedes hacerlo weird si hubo Sí se puede, chat Sí se puede, chat Sí se puede, chat Sí se puede, sí se puede Estoy nervioso, puta madre 50 exacto, chat Puta madre Pensé que la había cagado Pensé que la había cagado Pensé que la había cagado Carajo, 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 carajo Uff Traca, 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 traca Se le faltan 40, chat A tu lado Creció mi corazón A tu lado 89 90 Ok Ok, ok, ok Falta poco chat Falta poco chat 10 más, chat 10 más 10 más 10 más, chat 96 Se logra, se logra, se logre Se logra, se logre 96 97 98 99 GG 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 chat Ale estoy temblando Estoy temblando Ahora no hay que morir No hay que morir No hay que morir Soy el único aquí Como que 820 monedas Me estas jodiendo loco Que dice No hay que morir No hay que morir No hay que morir Ya esta chat Ya esta Ya esta Para que es el objeto exactamente Te voy suba Me curó un poco Me curó un poco Ya esta Ya esta Imaginen que muero acá en la corrida Puta madre Ok No hay que morir Ok No hay que morir He he Me estás jodiendo Me estás jodiendo Puta madre Tranca, tranca, todo tiene solución Todo tiene solución, todo tiene solución Tranqui, chao, tranqui, tranqui Ok, ok Todo tiene solución, chat Tranqui, tranqui, tranqui Ya está, ya está, ya está Ok Con la tablet puede encontrar baterías O nada Duda, sí Va Que hot, que hot, que hot, que hot Ok, ok Estoy ya está, ya está, ya está Ok si lo sé 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 quiero que se vaya ahora sí no me importa dónde son las baterías no me importa morir ahorita cuál es el cual es el coso del ascensor de duda es igual que el otro de lo de contar números o como chat cuál es el coso del ascensor es lo mismo de la otra vez va 5 2 10 pero qué es eso qué es esa cosa 10 5 2 1 2 3 4 5 9 8 será 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 8 7 7 8 9 9 9 11 12 13 13 13 13 5 6 7 7 7 8 9 10 12 14 3 horas gente, 3 horas 3 horas chat 3 horas Ya tengo el puto emblema de la puerta 1000 Si, se logró, se logró Si, me terminó los rooms Ya está chat Quiero hacer algo chat Quiero hacer algo Si Ah Ahora aleja Ah Por fin chat, por fin Sería una desgracia ser un streamer de Doors Y no tenerlo Por fin chat Por fin se logró Ya estamos